Hola, buenos días, soy María Echavarri, investigadora senior del área de alimentación saludable de Tecnalia y estamos hoy en Feel for Future presentando 6 casos de éxito desarrollados con empresas y esta tarde vamos a estar en una mesa redonda a las 5 y media donde vamos a hablar sobre probióticos y postbióticos y mañana estaremos en otra mesa a las 4 y media donde hablaremos sobre los procesos biotecnológicos para obtener ingredientes del futuro Muchas gracias